listo profesamos en vivo muchas gracias santiago bueno muy buenos días a todos y a todas bienvenidos y bienvenidas al aula abierta alejandro restrepo un espacio de formación realizado por el instituto de filosofía de la universidad de antioquia desde medellín colombia en colaboración con la biblioteca pública piloto de medellín para quienes no lo saben este es un espacio en el que participan estudiantes activos de los programas de filosofía y licenciatura en filosofía de la universidad de antioquia al igual que público en general interesado en el tema soy andrés francisco contreras profesor asociado del instituto de filosofía de la universidad de antioquia y coordinador de este espacio para el semestre 2021 1 el día de hoy 24 de marzo de 2021 realizamos nuestra sesión número 3 acerca de la fenomenología de la enfermedad para ello contamos con la presencia de una invitada muy especial la profesora catalina barrio de la universidad nacional de mar del plata en argentina carida catalina gracias por participar en este curso bienvenida a este espacio bueno hola a todos gracias a los organizadores de este espacio y en particular a vos andrés por esta tan linda iniciativa este de este seminario propuesto para pensar desde la filosofía a la enfermedad así que les agradezco a ustedes cuando te mencionaba decir este 24 de marzo y antes de empezar digamos no puedo dejar de mencionar la situación digamos bien situada este de argentina en particular hoy se conmemora este el día se cumplen 45 años del golpe cívico militar en argentina justamente voy a hablar de la experiencia del no ser yo y la descorpor y de descorporalización del cuerpo de modo que me veo obligada a mencionarlo este y a conmemorar de este espacio este este momento así que bueno agradeciéndole permíteme un segundo cata antes de comenzar yo te presento para que las personas conozcan un poco más de tu recorrido académico y de pronto les recuerdo a las personas que nos oyen hoy por primera vez un poco los objetivos de este espacio hemos creado este curso fenomenología de la enfermedad con el fin de brindar una introducción general a la fenomenología naturalizada a través del estudio de la experiencia de la enfermedad pero también para poner a disposición del público conceptos planteamientos y reflexiones que les permitan comprender aspectos significativos de la experiencia de la enfermedad y finalmente para promover un diálogo productivo entre filosofía ciencias de la salud y personas en general o pacientes que por supuesto han vivido la experiencia de la enfermedad entonces si es la primera vez que nos acompañan y desean saber más sobre este ciclo pueden visualizar la sesión del 10 de marzo en el canal de youtube del instituto de filosofía o de la biblioteca pública piloto en donde encontrarán una presentación general bueno pueden hacer también sus preguntas a través del chat de youtube yo intentaré monitorear las e igualmente quienes se encuentran en la sala podrán participar con preguntas y comentarios breves después de la presentación del tema principal en la sesión de hoy bueno tal vez vale la pena conectar esto un poco con la sesión anterior en donde estuvimos hablando del método fenomenológico nos distanciamos un poco de la perspectiva cartesiana que separa mente cuerpo y mundo de manera radical desarrollamos algunos aspectos centrales de la fenomenología de la corporalidad que nos sirven de marco interpretativo antes de dejarlos en compañía de la profesora catalina quiero presentar un poquito el recorrido académico de nuestra invitada catalina barrio es doctora en filosofía por la universidad nacional de lanús es docente en la carrera de psicología de la universidad nacional de mar del plata en argentina integrante de la asociación argentina de investigaciones éticas ha publicado varios artículos en torno al pensamiento teórico político de hannah arendt la fenomenología y los estudios fenomenológicos de la enfermedad y el testimonio es miembro docente de la maestría en psicoanálisis de la universidad nacional de mar del plata desde 2019 y también es miembro investigadora de proyectos radicados en esta misma universidad como cognición y artefactos problemas ontológicos y epistemológicos y la subjetividad en perspectiva de la primera persona formas y grados de autoconciencia bueno donde actualmente está tratando temas relacionados con filosofía de la medicina los dejo entonces ahora sí en la en compañía de la profesora catarina barrio quien ha preparado para nosotros una presentación que se titula la experiencia de no ser yo en la despersonalización del cuerpo bueno ahora sí arranco gracias andrés y gracias por participar a los que se han sumado el título de mi exposición está en referencia está vinculado digamos a uno de los textos que ya han trabajado o ha mencionado andrés que es el de la este fenomenología de la enfermedad de javi carrel en particular el capítulo 2 sobre el que me voy a detener para hacer digamos una lectura este digamos próxima a ella pero también alejada y propia de eso ese capítulo se llama características fenomenológicas del cuerpo y en realidad mi pretensión digamos es hacer un desarrollo de ciertas influencias de la filosofía para un próximo diálogo con el campo de la medicina suena raro digamos que en el título se menciona el concepto de yo el concepto de yo en filosofía digamos tiene una carga significativa en sí misma no digamos tiene ese trasfondo habitual si se quiere de lo que entendemos por yo no la idea de un yo sustancial el yo frente a un objeto el yo frente a un cuerpo cuando mencionamos o tematizamos lo que es nuestro cuerpo por lo general no podemos disociarlo de lo que pensamos respecto a él no es decir pensamos al cuerpo como objeto de nuestra conciencia y de lo que se trata un poco este trabajo es justamente desvincular esta noción del ser cuerpo no con ese cuerpo que no se identifica con un yo pensante no pienso que no soy esto que me está pasando pienso que digamos no el cuerpo no es propio no es mío sobre la base digamos de este concepto voy a compartir pantalla para que vayamos mi pretensión digamos es trabajar sobre los ejes que aborda Karel en este capítulo el primer eje digamos es la noción de pérdida de control del cuerpo sobre la base de la experiencia de la enfermedad la pérdida de libertad o pérdida de autonomía de poder ejercer libremente mis funciones en el mundo y pérdida digamos del mundo familiarizado digamos es ese fenómeno de la experiencia que aparece irrumpiendo un sentido como sorpresa y no tanto porque también digamos de algún modo nos sorprendemos ante algo que es agradable en este caso digamos retomo esta noción heideggeriana de la unheimlichkeit de lo extraño no estar en casa lo minoso lo que no me pertenece o lo que no tendría que haberme pasado en este contexto voy a referirme digamos creo que cabe mencionar en particular la experiencia que estamos transitando la de la pandemia es decir para explicar un poco en qué lugar ubicamos también la noción de cuerpo el cuerpo está habituado está entre comillas acostumbrado digamos a funcionar de un determinado modo en el mundo la pandemia viene a irrumpir esa lógica de un cuerpo habituado el saludo ya no es con las manos o con un beso es con el codo digamos o con otro modo de acceso al vínculo o a un otro la distancia social la distancia de los cuerpos en realidad bueno hasta acá no puedo aproximarme al otro por peligro al contagio es decir todos esos comportamientos que teníamos de alguna manera instalados o habituados ante la pandemia digamos se resignifican hay que acostumbrarse a otro modo de estar entre los otros y habituarse a estos nuevos fenómenos de expresiones corporales creo que viene bien digamos analogar esta cuestión del cuerpo habituado con el fenómeno de la pandemia porque justamente viene a romper lo habituado hay que acostumbrarse a actuar de otro modo entonces en este contexto digamos este trabajo pretende abordar a partir del texto de Karel la caracterización filosófica del cuerpo en la experiencia de la enfermedad y en este sentido abordaré tres ejes el fenómeno del cuerpo enfermo como vivido la experiencia mediante la cual identificamos la vivencia de un cuerpo enfermo con la existencia no es lo mismo percibirme que darme cuenta que estoy transitando esa experiencia la distinción entre percepción y conciencia digamos puedo percibir orgánicamente puedo sentirme mal etcétera pero puedo no darme cuenta no ser consciente de aquello que estoy transitando la experiencia corporal del enfermo entonces si me hago en relación a esto algunas preguntas obedece efectivamente a características universales son válidas digamos para cualquier patología o son culturalmente variables podemos comenzar entonces a desglosar estas preguntas desde la perspectiva de la primera persona desde la situación vivencial de quien padece y transita la enfermedad y retomando a Nathalie de Prass en un artículo ella es filósofa fenomenóloga denominado la inscripción de la sorpresa en la fenomenología de las emociones de Husser podemos caracterizar lo que significa enterarse y darse cuenta de que un cuerpo está enfermo a partir de un diagnóstico médico ¿no? este concepto de sorpresa que usa de Prass digamos denota un cambio de direccionalidad y atencionalidad respecto a un cuerpo que no está funcionando que debe adaptarse a las diversas actividades cotidianas con las cuales sentirnos cómodos sin dolencias ni molestias hay una identificación del ser con un bienestar corporal el cuerpo pareciera representar las sensaciones ¿no? identificándose con nuestro pensar si padecemos alguna dolencia corporal no podemos realizar muchas de las cosas a las que estamos habituados nos exhibimos vulnerables incapacitados a esta experiencia le caben varias preguntas desde el punto de vista filosófico digamos entre ellas ¿qué lugar fenoménico ocupa el cuerpo en el pensar? ¿por qué vinculamos siempre una experiencia de la enfermedad somática o no? ¿por qué la vinculamos siempre al lugar del pensar al lugar de la conciencia? ¿qué correspondencia hay entre el pensar y la corporalidad? ¿y qué es lo que hace a una experiencia de la enfermedad corporal? ¿qué lugar entonces ocupa el sentir corporal respecto al pensar? ¿y le cabe a la sorpresa pensar que nos está pasando algo distinto de lo habitual? ¿no es de alguna manera parte de ser en el mundo el estar enfermo? Sorprenderse tiene una denotación al menos en nuestro lenguaje coloquial revela un fenómeno conocido o por conocer la sorpresa en sí misma remite a lo familiarizado nos sorprendemos por experiencia por experiencias que nos agradan y nos desagradan sin embargo en el fenómeno de la enfermedad el cuerpo nos revela un acontecer sin precedentes algo que está sucediendo que interrumpe nuestra cotidianidad pero que a su vez es una posibilidad fáctica lo que de hecho puede suceder como el estar enfermo aparece como lo extraño en términos heideggerianos se muestra como la un heimlich esto que aparece que mencionaba inicialmente como lo extraño allí el fenómeno corporal cobra relevancia puesto que es desde donde se alojan las imposibilidades mundanas que restringen las habilidades posibles verlo con ti y en esto disculpa creo que no nos hemos dado cuenta pero estamos viendo tu primera diapositiva y no no las no ha ido pasando las demás ah bien entonces creo que estás compartiendo la si la pantalla principal digamos de del expositor y no la otra no sé si quieres cambiarlo a ver cómo cómo es si digamos estamos viendo la primera diapositiva no sé si has pasado a la segunda ahora están viendo la segunda no seguimos viendo la primera ah no porque la pasé a ver espera voy a dejar de compartir y luego vamos a intentarse no sí porque la pasé no me permite pasarla a ver a ver vuelvo a compartir ahí se ve ahora sí estamos viendo perfecto sí muchísimas gracias Cata y disculpa bueno aquí me voy a referir digamos a a la recepción digamos que hace Karel de la filosofía en particular el planteo heideggeriano de esto que venía mencionando como el cuerpo familiarizado digamos con el mundo circundante habituado a ciertas prácticas compartidas la recepción de Sartre para entender digamos el lugar o el carácter intersubjetivo de cómo me veo y cómo me ven los otros respecto a el tránsito de esta experiencia de la enfermedad la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty donde vamos a ver digamos que Karel retoma este concepto de cuerpo habitado orientado habituado y orientado y el texto de Husser digamos para tematizar esta noción de experiencia vivida denominado ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica el texto número el dos digamos de este modo cito y retomo digamos lo que retoma la autora en relación a la noción de cuerpo orientado de Merleau-Ponty lo cito a él el cuerpo existe orientado es potencial acción en movimiento un enfermo dice Merleau-Ponty no encuentra en sus movimientos ninguna situación efectiva sino resignificativa un enfermo al que se le pide que muestre con el dedo una parte de su cuerpo por ejemplo su nariz solo consigue hacerlo si se le permite cogerla bajo este horizonte de un cuerpo orientado hacia sus acciones es que aparece el fenómeno de la enfermedad irrumpiendo capacidades y habilidades en las que estamos habituados a ver si logro ahí se ve ¿verdad? todo perfecto se cambió la diapositiva entonces de esta manera las características de la enfermedad o sea cómo podemos caracterizar fenomenológicamente la experiencia de la enfermedad ofrece múltiples interpretaciones vinculadas a un complejo de ideas tipificadas generales como por ejemplo el dolor los síntomas orgánicos el sufrimiento y la angustia sin embargo cada experiencia enferma es un modo de comprender este complejo característico que no habita meramente en su comprensión abstracta sino en la particularidad de cada caso Tombs que hago referencia porque justamente Karen retoma digamos y discute advierte que hay características estructurales de la enfermedad como fenómeno vivido vinculadas a la integridad de la persona a la pérdida de ciertas certezas corporales prejuicio digamos que proviene también de esta construcción o este dualismo entre la mente y el cuerpo de este cuerpo vivido como si estuviera desligado de un cuerpo objetivo esta distinción fenomenológica entre el cuerpo vivido y el cuerpo objetivo es lo que nos conduce digamos de alguna manera a pensar o a remitirnos a una duda corporal no tenemos certeza de lo que está pasando en nuestro cuerpo a la imposibilidad de ser libres y a una falta de control o descontrol de ciertas acciones que imposibilitan ser estas modalidades de la tipificación es decir los modos en cómo se muestran estas dolencias digamos en la experiencia de la enfermedad representan un impacto en la vida social en los vínculos y en la confianza del paciente enfermo respecto a sí mismo la pérdida de integridad lo denomina así Karen en el segundo capítulo de la persona que transita esta experiencia conduce a la frustración a la imposibilidad de desarrollar ciertas acciones vinculadas con nuestro ser en el mundo en este contexto estar siendo en cada actividad cotidiana supone un cuerpo que tiene las características de ser disponible para un otro y en ese sentido me remito a el cuerpo como herramienta digamos es decir ese cuerpo que tiene que estar disponible para ser tratado trabajado por un otro estamos ante la mirada del otro en las actividades diarias que realizamos el trabajo los vínculos la familia Sartre indica Sartre en el ser inanada indica que nuestro existir o sea salirnos de nuestro existir corporal se vincula con la adaptación de ciertas acciones que remiten a un mundo de instrumentos o bien a maneras objetivas de usarlos ¿por qué en este sentido le importa o le importaría a la filosofía pensar al cuerpo en la experiencia de la enfermedad? ¿qué particularidad hay en ello y cómo determina lo que somos en ese caso? estas características habituadas del cuerpo en su cotidianidad es decir en las actividades hasta ahora mencionadas el trabajo los vínculos la familia el significado que porta el cuerpo para un otro determinan modos de ser en el mundo esos modos de ser digamos también definen un concepto de un yo que piensa su cuerpo si yo no puedo digamos sentarme a hablar con ustedes porque tengo un fuerte dolor de cabeza a raíz de alguna enfermedad o porque meramente la padezco bueno entonces digamos no puedo hacer una actividad laboral que tenía prevista para este momento de modo que el yo sufriente el yo que se angustia y el yo que piensa el cuerpo no deja de estar determinado en esa vivencia o en esa experiencia vivencial por ese modo de ser que me determina el cuerpo entonces es nuestro modo de pensar nos direcciona hacia determinados comportamientos sufrimientos y angustias es transitar una experiencia situada en algo que en general no solemos prestarle atención el cuerpo es el silencio de un lenguaje latente el que indica qué soy y cómo me veo y me ven los otros no sentirse bien padecer una enfermedad modifica nuestra mirada hacia las cosas y hacia nosotros mismos si nos duele mucho la cabeza como mencionaba recién no podemos pensar escribir o trabajar en este sentido siguiendo un poco el planteo de Carvel digamos no es la pretensión distinguir desde el lugar de la filosofía un cuerpo vivido ¿no? de un cuerpo objetivo sino justamente cruzarlos tematizarlos como los dos en conjunto ¿no? en este carácter que va a mencionar Sartre de la intersubjetividad que en definitiva determina tanto la práctica digamos médica de un yo sufriente como la experiencia vivida de ese yo que transita la enfermedad ¿no? Perdón ahora paso si carecemos de alguna parte o función del cuerpo sucede lo mismo ¿no? la afección corporal siguiendo un poco esta lectura de Depras que mencionaba respecto a la noción de sorpresa no está entonces disociada de nuestra conciencia ¿no? de aquello que podemos estar transitando bajo el fenómeno de esa sorpresa de algo que no esperábamos que suceda los elementos e incluso las consecuencias de pensar fenomenológicamente a la enfermedad son múltiples pues no solo se trata de una inactividad corporal de un no poder hacer sino de la identificación estructural digamos de esta modalidad ante la mirada del otro podemos transitar por ejemplo una esclerosis múltiple experimentando la afección cerebral y el deterioro de ciertas funciones corporales vinculadas a los sentidos como el oír la visión caminar etcétera pero también podemos involucrar a la conciencia de sentir que no estoy siendo digamos ¿no? a partir de la identificación de ciertas características corporales tipificadas estos fenómenos pueden verse en el caso ¿no? en casos en donde digamos no me reconozco en esa enfermedad ¿no? el caso mencionada por la misma Karen en el capítulo de la anorexia o la vigorexia ¿no? el indicador no realista digamos de la imagen del cuerpo en vistas a ganar masa muscular bueno este uno puede estar transitando ciertas afecciones percibidas corporales sin identificarlas o sin que el sujeto de esa experiencia vivida la identifique o sea consciente de que está transitando una enfermedad otro concepto que aparece es la anorexia que es lo que vamos a abordar en un momento y la idea de por ejemplo está vinculada también a la idea de la sexualidad ¿no? por ejemplo ser mujer pero sentirnos o percibirnos de otro modo categorías que por otra parte en el diagnóstico de la historia siempre han estado situadas digamos dentro de esquemas patológicos como es la homosexualidad por ejemplo entre otras categorías de este tipo dan muestra de este fenómeno que conducen también a una pérdida de la familiaridad corporal ¿no? no me siento como debería estar siendo ¿qué variables entonces aparecen en el fenómeno de la enfermedad? bueno Karel advierte que la dimensión temporal del mundo de uno también se ve sacudida porque los planes futuros deben ajustarse a la luz de un pronóstico médico y el pasado saludable se desmorona o se rompe con un presente que no se entiende bueno ¿no? malo en su lectura con Toms que ya lo lo ha mencionado Andrés en otras ocasiones digamos Karel explica que el modelo de la enfermedad tal como la comprendemos supone la primacía de la persona enferma por fuera de toda concepción fisicalista ¿no? vinculadas a modelos biomédicos en este punto Toms pone el foco en esta experiencia primordial de la primera persona en la libertad del paciente y en sus libertades respecto a sus posibilidades de acción como así en la responsabilidad médica que implica digamos este tránsito de la nación de la experiencia vivida hasta aquí entonces mencioné digamos algunas cuestiones introductorias en torno a el ser en el mundo a la determinación de ese yo sufriente que se angustia a partir de un modo de ser en el mundo y a esta digamos relación intrínseca entre la primera y la tercera persona ¿no? es decir las posibilidades de ser en el mundo también están restringidas o habilitadas digamos por ese constructo discursivo situado en la tercera persona a la tercera persona me refiero también al discurso médico digamos ¿no? es decir cosas que no se omiten sino que acompañan este proceso fenoménico ¿no? del modo en cómo aparece la experiencia vivida del enfermo para él mismo la temporalidad la corporalidad y la libertad ¿no? son categorías que en filosofía digamos tienen su peso específico la libertad supone un concepto de autonomía ¿no? es decir tiene también una referencia si se quiere social ¿no? anclada en el carácter de una pérdida de sí mismo en ese ejercicio o en esa actividad que estoy haciendo ¿de qué tiempo también hablamos cuando pensamos en la experiencia de la enfermedad y por qué resultan tan trascendentes digamos estas categorías tanto de temporalidad corporalidad y libertad para pensar de una fenomenología de la enfermedad ¿cuál es el cuerpo enfermo? algunos rasgos históricos de la filosofía pueden revelar estas preguntas ¿no? las pasiones del alma de Descartes por ejemplo encontramos el sentir corporal vinculado al intelecto sentir que me estoy quemando ¿no? indica un juicio verdadero acerca del mundo que garantiza un yo evidente sin embargo el yo evidente es la razón que posee la capacidad de este discernimiento ¿no? es decir yo siento en la medida en que pueda pensar o que pueda juzgar las cosas verdaderas de las falsas en este sentido el cuerpo para la filosofía siempre tiene su anclaje histórico ¿no? en una desvinculación con las emociones para de que nuestras emociones no se corresponden con el plano físico y el cuerpo físico y lo patológico no se corresponde con lo emocional siguiendo el planteo de Carroll pensar el cuerpo es ante todo entenderlo como el medio de toda percepción es el órgano de toda percepción concurre necesariamente en toda percepción en el ver el ojo está dirigido a lo visto ¿no? al palpar las manos se deslizan sobre los objetos sin embargo esta relación dualista mente-cuerpo ha tematizado en la filosofía un determinado sujeto de la acción podemos advertir que los modos de abordaje por ejemplo terapéuticos y la observación de un cuerpo orgánico se encuentra disponible para ser tratado ¿no? el cuerpo objetivo está dispuesto ante la mirada del otro sujeto a un tipo de interpretación acerca de los síntomas y valores estadísticos digamos de un buen funcionamiento orgánico niveles normales de colesterol la medida de una presión arterial estable entre otras prácticas ¿no? entonces me propongo aquí tematizar en este sentido a partir de la lectura que hace Karen la relación entre la vivencia de una experiencia enferma y la disposición de este cuerpo ¿no? en el campo de la medicina para comprender la inherente tensión entre esta primera y tercera persona en particular nos detendremos en la falta de disposición comunicativa de esta primera persona la imposibilidad digamos respecto a la información disponible que ofrece un cuerpo enfermo objetivado y en este sentido me remito a Jean-Paul Sartre para explicar que el mundo de la acción lo cito a él se convierte en el mundo actuado de la ciencia clásica la conciencia sobrevuela un universo de exterioridad y no puede ya entrar en el mundo de ninguna manera el cuerpo está presente en toda acción aun cuando invisible es vivido y no conocido fin de cita de Sartre en este sentido ofrezco digamos pensar dos casos retomando un poco esta perspectiva o esta lectura de Karen respecto a Sartre uno es el que propone la misma Karen en relación a los pacientes que transitan la hemodiálisis en el marco de un diagnóstico de enfermedad renal crónico terminal el otro caso es la anorexia enfermedad vinculada tanto al ámbito psíquico como al corporal puesto que aparece como fenómeno nervioso pero además como una alteración física ante la mirada del otro y de sí mismo en este caso el cuerpo vivido expresa una disociación o distorsión de la mirada sobre sí la propia excepción se denomina no reconociendo al cuerpo como parte de la identidad como parte de lo que somos o parte del yo como menciona Karen lo que describe la anorexia respecto al cuerpo es la experiencia de lo engorroso la grieta entre el cuerpo objetivo y el cuerpo que expresa un desorden de orden psíquico podemos relacionar entonces esta noción de despersonalización con el fenómeno de la corporeidad en el contexto de una enfermedad crónica en este caso abordaremos el mismo ejemplo que allí se expone acerca del tratamiento médico en casos de insuficiencias renales crónicas esta enfermedad denominada severa y terminal y la experiencia de diversos síntomas vinculados al diagnóstico tiene la particularidad de ser extendida en el tiempo es decir en el sentido de que debo habituarme en el transcurso de ese tiempo a una enfermedad digamos que va a perdurar va a estar siempre alguien que padece esta patología recibe un tratamiento en el primer momento que es la diálisis hasta tanto el paciente pueda ser trasplantado bajo ciertos criterios médicos relativo a sus condiciones orgánicas por ejemplo la compatibilidad de órganos y diversos elementos estadísticos con la finalidad de un cierto bienestar de una durabilidad en el tiempo a pesar de esa enfermedad bien hasta entonces esta disfunción objetiva del órgano en cuestión es reemplazada por una máquina que permite el tratamiento de hemodiálisis ofreciendo la posibilidad de que el paciente pueda esperar entre comillas un trasplante pero además pueda continuar digamos con sus actividades cotidianas sin que se encuentre afectado por estas variables la exigencia de que el paciente se reconozca capaz de llevar adelante esta enfermedad para ser sometido finalmente a una intervención quirúrgica y en vistas a continuar sus controles periódicos supone una paradoja respecto a su vivencia que es la que aquí Karen refiere la paradoja de la discapacidad el tratamiento con pacientes en diálisis presupone la continuidad digamos de su facticidad no hay una interrupción eso me mantiene de alguna manera este en el estar siendo dependiendo de una máquina y en esta idea subyace digamos la diferencia entre el cuerpo objetivo tratado médicamente y el cuerpo como sujeto esta referencia al cuerpo habituado en este contexto podemos advertir como indica Merleau-Ponty en Fenomenología de la Percepción lo cito a él que nos encaminamos hacia una definición del esquema corpóreo ya no será el resultado de unas simples asociaciones establecidas en el curso de la experiencia sino una toma de conciencia indica Merleau-Ponty global de mi postura en el mundo intersexual intersensorial saber convivir digamos con esa enfermedad y asumirla conscientemente en el marco del poder ser pues no se trata solo de saber del cuerpo enfermo sino de saberme enfermo en el sentido de asumir un modo de ser en el mundo que sitúa fenomenológicamente al cuerpo en el lugar de la duda corporal de la no identificación de un sentir y de un percibir respecto a mis posibilidades prácticas mundanas en segunda cuestión que ella aborda desde esta experiencia de una enfermedad crónica terminal es la idea de que la experiencia vivida del paciente que transita esta enfermedad crónica terminal supone un esquema supone en efecto este esquema corpóreo esto significa una significación previa desde donde se matizan se tematizan las posibilidades de ser respecto a las posibilidades corporales pero también remite a otros fenómenos de la experiencia que son propios de esa enfermedad que debo acarrear digamos o por significar sentirse dolido molesto con el cuerpo descompuesto etcétera aquel paciente que sufre la enfermedad disease corporal y en consecuencia sus efectos sintomáticos y perceptivos respecto a su situación supone un aspecto cognitivo que es el de comprender que toda experiencia de una enfermedad crónica debe entenderse siempre bajo el supuesto de una enfermedad incurable ya por definición digamos la enfermedad renal crónica la temporalidad implica su terminalidad digamos enfermedad crónica terminal este aspecto estructural digamos de un significado que ya está latente en esa experiencia la idea de una enfermedad incurable como lo denomina Ginius en un texto muy lindo denominado fenomenología del dolor es un aspecto estructural de hecho predado pre reflexivo una experiencia de la enfermedad crónica que se encuentra sujeta a una interpretación acerca del enunciado yo estoy transitando una insuficiencia renal crónica siendo el yo como mencionábamos antes efecto de todo un entramado significativo que hace al ser en el mundo el yo es un efecto de todas esas prácticas si se quiere que las identifico como propias entre ellos el bienestar la noción de calidad de vida la normalidad y la normatividad propia de este constructo identitario con un sentirme enfermo en la segunda el segundo caso que aparece también mencionado en este capítulo interesante para pensar es el de la anorexia nerviosa y aquí me voy a referir a otro texto en realidad un artículo de Sveñaus que se denomina anorexia nerviosa y misterio corporal también digamos me voy a referir a esta disociación si se quiere entre identificarme como o no sentirme mejor dicho identificado con ese cuerpo que deseo ser pero que no está no aparece en mi imagen la anorexia nerviosa es diagnosticada según la asociación de psiquiatría americana como una enfermedad de desorden mental una difunción que implica una disociación del cuerpo percibido respecto a la identidad una alteración de diversas funciones orgánicas legítimas digamos como son casos históricamente vinculados al género femenino la anorexia en sus diversos grados suelen ser causales por ejemplo de interrupciones menstruales de cambios de estados anímicos e incluso de depresión nos detendremos en uno de los aspectos de esta patología que es el vinculado a la experiencia en primera persona o experiencia vivencial que transita a la persona como parte del diagnóstico es preciso advertir en correlación con la lectura de Carroll que a pesar de las particularidades de cada caso la experiencia vivida de esta enfermedad en su tipología presupone un aspecto modal esto es el modo en como aparece el fenómeno de la anorexia vinculada vinculado a una afección del yo es decir yo me siento el sentimiento de culpa aparece yo me siento mal porque no respondo digamos a esa identificación de lo que soy respecto a mi cuerpo la afección y el sentimiento de culpa individual por no corresponderse con un cuerpo deseado y la construcción de un yo sufriente un yo que se angustia digamos efecto de una red significativa del mundo que ubica a la corporalidad en un espacio de vulnerabilidad en una etapa o desarrollo cognitivo específico en donde este tipo de patologías suelen aparecer la adolescencia de modo que retomando acá la disociación del cuerpo percibido respecto a la identidad implica o se asume de esta lectura la alteración también de funciones orgánicas ante este desorden se tipifica de una manera la percepción corporal tener que verse de determinado modo ante la mirada del otro aparece el sentimiento de culpa y como efecto de todo ello digamos aparece la patología también crónica de una enfermedad como es la anorexia de modo que con este caso vislumbramos siguiendo un poco a Karen que él o la paciente padece una enfermedad en relación a un cuerpo que no le pertenece que no debería ser así y que conduce en consecuencia alteraciones de orden psíquico y físico nos encontramos con los supuestos adyacentes a esta experiencia desde el punto de vista filosófico la no identificación cognitiva del cuerpo como propio que se ancla en una supuesta experiencia vivencial se aloja en una interpretación de aquello que aparece como parte de un mundo normado de un discurso fisicalista donde el cuerpo es expropiado alienado para un otro en este sentido la experiencia de la enfermedad es una categoría que no puede comprenderse por fuera de la relación con el ambiente ni de las modificaciones orgánicas aquí me remito volviendo un poco a la filmina inicial a esta analogía a esta aproximación entre la tercera y primera persona entender que siempre el cuerpo habituado el cuerpo disponible está en relación en efecto con el ambiente se hace mientras transito determinadas experiencias o mientras tengo determinadas actividades el cuerpo en este sentido es un horizonte significativo que nos indica cómo comportarnos en el mundo pero también es parte digamos de ese mundo poder enfermarse identificar a un yo ante este padecimiento puesto que el cuerpo es disponibilidad objeto para un otro que debe ser controlado armónico predictable la única certeza es del yo ¿no? es que ese cuerpo es en efecto ¿no? es decir tener la certeza de que aparece ligado a un determinado funcionamiento en el mundo el cuerpo vivido es un cuerpo físico que presupone una tematización pre-reflexiva acerca de lo que entendemos por él este horizonte tipológico de una experiencia que hace a un yo patológico como veíamos en el caso anterior de la anorexia tensiona la dicotomía entre un cuerpo saludable como transparente en su relación a su aparecer en el mundo y la auténtica concepción acerca del mismo cuando Karen menciona la frase de la transparencia del cuerpo como lo saludable en relación a Sartre indica un elemento fenomenológico importante en relación a las sensaciones corporales ¿no? como defectuosas incómodas anormales ahí indica una direccionalidad incluso una atencionalidad dirigida a un mal funcionamiento de aquello que percibimos no pondríamos en cuestión digamos la percepción corporal o las sensaciones que tenemos cuando nos vestimos por ejemplo ¿no? sin embargo que es algo obvio cotidiano y parte de la habitualidad de nuestro ser en el mundo ¿no? sin embargo atendemos aquello que no identificamos con lo familiar con el sentirse en casa atendemos a lo que no funciona o lo que interrumpe esa red significativa que nos hace parte de la facticidad así la transparencia del cuerpo el modo en cómo lo percibo no está disociada de una pretendida función normal saludable de bienestar que dure en el tiempo digamos ¿no? como indica Heidegger el problema del cuerpo es un problema en definitiva del método de cómo explicar lo que es del acceso a la comprensión de su modo de ser ahí ¿dónde está el cuerpo vivido cuando permanecemos observando fijamente algo ¿no? ¿hacia qué dirigimos la atención en la experiencia de la enfermedad por ejemplo como en el caso de la anorexia ¿no? y aquí me remito volviendo un poco a esta lectura del cuerpo como duda y misterio desveñados el artículo ¿no? de entendernos digamos que nos domina por decirlo de alguna manera esta estructura de una experiencia que contiene un significado ¿no? mi enfermedad es incurable hay en este sentido una alteración del esquema corporal y perceptivo en la relación con el entorno ¿no? no me hallo no me siento habituado y por ende no me identifico con lo que soy porque el entorno me constriñe determina y limita mis posibilidades de ser y a su vez digamos transito mi enfermedad sabiendo estas condiciones por ejemplo sabiendo que es terminal ¿no? la referencia temporal y la estructura existencial ¿no? mi existencia está determinada por estos referentes significativos es sabido entonces una característica particular de las enfermedades denominadas crónicas ¿no? dado que pueden revertirse o tratarse mediante la intervención como en el caso de la anorexia médica psicológica y psiquiátrica pero no curarse ¿no? como en el caso del trasplante ¿no? una enfermedad digamos terminal remite a que nunca se va a revertir esa situación ¿no? por ende el cuerpo está obligado a tener que resignificarse transformarse uno podría indicar que subyace la idea de que bajo cualquier circunstancia fáctica de angustia ¿no? que interfiera en el paciente puede volver a recaer en esa enfermedad esto digamos es un fenómeno típico de la experiencia volviendo al caso de la anorexia en donde digamos puede haber una recuperación parcial pero ante cualquier efecto fenómeno externo que desestabilice digamos mi esquema psíquico puedo volver a experimentar este ese mismo tránsito psíquico y somático digamos de la experiencia de la anorexia por lo tanto transparentar la descripción filosófica sobre lo saludable implica tematizar el tipo de experiencia al que hacemos referencia ¿no? para explicar el fenómeno bueno siguiendo estos argumentos que Cade nos ofrece en este capítulo podemos advertir que la atención consciente direccionada al cuerpo presupone una estructura digamos que contiene una interpretación ¿no? es una estructura si se quiere modal fundada en una manera de entender previa ¿no? Heidegger la denomina Bogri el cuerpo representado en un yo que no se identifica con él acompaña el argumento de la transparencia de un cuerpo saludable paradójicamente el cuerpo normal entre comillas y aquí cito a Husser como realidad primera de un mundo compartido constituye y a su vez determina las anomalías esta normalidad es la misma que ofrece la posibilidad de comprender al cuerpo como imposibilitado en donde la libertad y los proyectos se ven trastocados por lo tanto la muestra de un cuerpo saludable la representación normada de lo que entendemos por salud sitúa al enfermo en este lugar vulnerable de miedo una de las cosas que aparecen en casos de enfermedades crónicas por ejemplo son los constantes controles médicos ¿no? la situación del enfermo digamos que aunque tenga una existencia o se sienta bien por ejemplo tiene que pasar transitar esta entrevista con el médico ¿no? es un lugar de vulnerabilidad de miedo ¿no? de duda corporal no saber cómo estoy a pesar de que me siento bien ¿no? o me siento mal los proyectos ante el evento que transita el enfermo en este caso enfermos crónicos se encuentran frustrados ¿no? modifican permanentemente el estar siendo en cada actividad cotidiana la cito a Karen en este sentido para una persona enferma toda posibilidad de hacer se concibe dentro de las limitaciones de la enfermedad no se experimentan los proyectos libremente ¿no? sino como proyectos delimitados por tales restricciones en continuidad con los ejemplos aquí expuestos no percibirme como realmente aparezco ante el mundo implica no poder proyectar puesto que no identifico poder hacer mientras mi cuerpo sufre en este sentido digamos vuelvo un poco a esta referencia o a esta idea de una experiencia de base ¿no? si es posible pensarla y compartida por fuera de todo modo ser corporal o habituado ¿no? para comprender el fenómeno de la enfermedad y cito un artículo de Robson Ramos dos Reyes sobre el concepto de enfermedad y generalidad ¿no? de entender que en realidad esa estructura ¿no? sobre la base de que está a la base de todos estos tipos de comportamientos es una estructura modal ¿no? está determinada por los modos de ser en el mundo el ejemplo volviendo un poco a lo que venía mencionando el ejemplo que retoma acá en el desastre es muy significativo al respecto ¿no? el dolor de cabeza o cualquier sufrimiento asociado a la corporalidad no se encuentra separado de un proyecto como leer el dolor de ojos y la molestia constante interrumpe una proyección un estar siendo mientras leo ¿no? es decir la imagen corporal que percibo como propia presenta dificultades para llevar a cabo ciertas acciones en el mundo como la de moverme ¿no? desplazarme poder hacer es decir son todas acciones que están vinculadas a esta experiencia del cuerpo que percibe ¿no? que puede o no puede hacer esta alteración modal en la estructura de la experiencia nos permite identificar la complejidad en poder pensar en relación a una construcción de la identidad ¿no? que depende de una estructura compartida pero que a su vez también ha sido tematizada históricamente ¿no? es decir la identidad lo que yo creo como propio o el concepto de propiedad de un yo sintiente digamos no es más que el efecto ¿no? de ese discurso en tercera persona del discurso que a nosotros nos compromete en irnos en nuestras actividades cotidianas como es bueno el discurso médico en este caso en relación a los ejemplos que estoy dando ¿no? entonces siempre la comprensión de esta estructura existencial va a estar necesariamente involucrada con esas lecturas para definir también lo que entendemos por cuerpo habituado ¿no? o por experiencias que conduzcan angustias y demás la experiencia de la enfermedad dice Carrel es cualitativamente diferente a lo que aparece como una demanda ¿no? sin embargo y en este sentido transparente una duda una difunción y una ruptura con las cosas y con los otros que nos circundan en este mundo circundante también se encuentra el cuerpo y la afección como una herramienta que se encuentra entramada en su significación ¿no? también hay un entramado de la significación entre esta primera y tercera persona ¿no? una interrelación entre el organismo y el ambiente ¿no? y en un asumir la primera persona desde la tercera persona la difunción orgánica ¿no? en este sentido es parte también de la experiencia vivencial y corporal ¿no? no está ajena no es meramente un este un organismo que responde a criterios fisicalistas de estar a disposición de sino que también son experiencias corporales que de hecho se vivencian en la experiencia individual ¿no? si algo le pase a mi cuerpo entonces no puedo hacer ciertas cosas si experimento un tratamiento prolongado como en el caso de la diálisis ante una enfermedad crónica puede que tampoco se encuentre dentro de mis posibilidades hacer determinadas cosas la experiencia corporal en el estar haciendo precisa de otros entramados de significación que se adapten a determinadas funciones por ejemplo mientras escribo y ante los dolores persistentes de cabeza puedo usar una almohadilla en el cuello para aliviar aquello que no me permite realizar mi trabajo es decir hay formas de extender el cuerpo y por ende de extender nuestras conductas perceptivas respecto a lo que entendemos por cuerpo ¿no? podemos considerar en este sentido ella concluyendo dos cuestiones que se desprenden de los argumentos hasta aquí abordados ¿no? que Karen representa también en este capítulo el primero es el modo en cómo aparece fenomenológicamente el cuerpo enfermo exige una resignificación y transformación de la experiencia en su estructura ¿no? es decir un tipo de experiencia el comportarse de determinada manera según la situación proviene de un mundo compartido ¿no? no deja de provenir de eso compartido de normas y valores que determinan también un tipo de experiencia individual la experiencia de un cuerpo enfermo responde a este modelo puesto que debemos ajustarnos si estamos de alguna manera exigidos a resignificar un mundo vivido sin embargo es la misma experiencia de estar y sentirse enfermo lo que aparece en esta constitución estructural ¿no? la interrupción de la cotidianidad ante el evento de la enfermedad es un evento que no lo identifico un evento sin precedentes ¿no? no lo identifico como mi propio evento como mi propia experiencia y el concepto de o la idea del cuerpo objetivo disponible y calculable ¿no? que interfiere también en la construcción de un cuerpo vivido conduciéndolo a la pérdida de la integridad y a la pérdida de la familiaridad con el mundo ¿no? los cambios corporales en la experiencia de la enfermedad a grandes rasgos digamos y en términos más fenomenológicos ¿no? el sentir y sus afecciones propiamente orgánicas modifican no solo los contenidos de la experiencia sino también la estructura y condiciones de posibilidad que hacen a esa experiencia ¿no? no solo es presuponer esa experiencia identificarla con es una enfermedad curable o no ¿no? sino también es poder modificar ese registro enunciativo con el cual me identifico ¿no? otra experiencia que se desprende de este análisis es el modo de acceso a la experiencia vivida que no deja de ser otro modo y como tal exige ubicar a la tercera persona en el lugar de la comprensión de la puesta en cuestión de los registros valorativos que hacen a las prácticas normadas ¿no? así el cuerpo tanto objetivo como subjetivo nos permite vislumbrar esto que Sartre digamos introduce como el carácter intersubjetivo normativo ¿no? pero también digamos reconocer en este proceso la sistemática transformación interpretativa ¿no? de cómo comprendemos al cuerpo enfermo y su capacidad para construir y consolidar una identidad afectiva y afectada en este sentido digamos vuelvo un poco a esto que mencionaba Karen de la experiencia de la enfermedad como cualitativamente distinta de lo que aparece como una demanda el cuerpo enfermo exige una resignificación y transformación de la experiencia en su tipología es decir en su estructura modal ¿no? para transformar valores y supuestos de la experiencia vivencial ¿no? por ejemplo el que implica pensar ¿no? o no darse cuenta que uno padece una enfermedad o bien padecerla ¿no? padecer una enfermedad terminal o crónica y en este sentido ¿qué tipos de transformaciones epistémicas ¿no? cómo comprendemos al cuerpo como organismo desde el punto de vista fisicalista para transformar justamente esas condiciones de un yo vivencial ¿no? que conducen al sufrimiento de alguna manera a los temores al miedo de enfrentarse o ser conscientes ¿no? de esa situación percibida esta cuestión que aparece también tematizada por Karen ¿no? el acceso a la experiencia vivida entonces desde la tercera persona se indagan o hay una indagación respecto a las posibilidades de ser en el mundo y de cómo estas posibilidades restringen mis tipos de comportamiento ¿no? entonces viene a colación digamos también pensar algo en términos fenomenológicos ¿no? es decir ¿cómo puedo percibir eventos en un mundo sin ser consciente digamos ¿no? de que los estoy transitando y en ese sentido ¿qué significa ser consciente? y pensar si esa conciencia también no es un efecto ¿no? esa conciencia que parece una conciencia sintiente individual y particular no es efecto digamos de todo este entramado significativo de un modo de ser en el mundo que nos determinan esas afecciones ¿no? de modo que bueno dejaba esa pregunta las referencias que usé en el texto que se las fui transmitiendo son esta bueno el libro de Javi Karel Fenomenología en la enfermedad el artículo de Nathalie Deprass sobre la inscripción de la sorpresa en la fenomenología de las emociones la fenomenología del dolor de geniosas el artículo de Robson Ramos de Reis sobre enfermedad y generalidad la anorexia nerviosa el misterio del cuerpo digamos una aproximación fenomenológica de Peñaus y el texto de Tom pensar la enfermedad una aproximación fenomenológica desde diferentes perspectivas desde el fisicalismo y el paciente así que bueno hasta ahí hasta ahí llegó la exposición gracias Catalina muchísimas gracias por tan interesante exposición realmente nos has hecho ver aspectos de la configuración de la identidad que me parecen importantísimos y que nos nos hacen pensar muchísimo ahí bueno abrimos digamos un pequeño espacio en donde pueden ustedes participar hacer sus preguntas o comentarios a veces uno no tiene una pregunta todavía totalmente elaborada pero a medida que comenta termina elaborándola así que no duden por favor en levantar su mano para darles la palabra en este chat o en enviar por el chat también su pregunta si quieren hacerla de manera escrita bueno en el chat de YouTube tenemos una pregunta de Evelyn C entonces voy a voy a comenzar por ahí probablemente y es esta dice Evelyn C ¿cómo podríamos desde el sector de la salud acompañar a nuestros pacientes sin totalizar su identidad en torno a la enfermedad? bien no si no sé si bueno es que me siento yo mismo llamado un poco a profundizar en la cuestión porque también es una pregunta un poco que yo tengo pero por favor adelante Cata bueno a mí me parece que el acompañamiento digamos creo que en esa perspectiva recuerdo de algunas consideraciones de la microfenomenología ¿no? en la situación de la entrevista médica o sea creo que desde la filosofía no hay que separar no ponerse como le decía Andrés hace un rato no ponerse en una perspectiva dualista tampoco no es el paciente que experimenta su vivencia sin que el médico tenga nada que ver hay de hecho factores orgánicos nos enfermamos y transitamos eso de hecho y bueno y salva vidas como en el caso de los trasplantes y demás sin embargo digamos hay un registro tan fuerte digamos de esta perspectiva fisicalista ¿no? de un cuerpo disponible que a mi criterio se descuidan estos otros elementos ¿no? que el paciente vivencia con miedo con una situación de de vulnerabilidad a tal punto que pueden repercutir digamos orgánicamente ¿no? se ha visto por ejemplo que las pérdidas de los órganos ¿no? tienen que ver con situaciones digamos psíquicas del paciente ¿no? con estados excesivamente depresivos puede haber una pérdida del órgano trasplantado a raíz de eso ¿no? entonces también es ver estos elementos que hacen digamos a una o desarmar si se quiere esta construcción de un yo que siente apartado ¿no? como si ese yo sintiente no tuviera nada que ver digamos con lo que un médico pueda estar transmitiendo ¿no? a mí me parece yo lo pienso más en complemento es decir debe haber un complemento ¿no? un paciente cuando va a hacerse controles médicos y se siente asustado porque se tiene que enfrentar con el saber de cómo está su cuerpo creo que un acompañamiento digamos de tipo terapéutico en cada instancia de entrevistas ¿no? un acompañamiento terapéutico interdisciplinario en donde haya un acompañamiento a todas estas instancias también que pueden afectar la misma situación diagnosticada del paciente ¿no? como por ejemplo en el caso de la pérdida de órganos trasplantados así que yo lo pienso desde ese lugar desde un acompañamiento interdisciplinario el acompañamiento terapéutico psicológico la capacidad misma digamos del discurso médico en esta instancia de la entrevista digamos poder recuperar alivianar subsanar digamos estas lecturas o estos modos ¿no? de lo de un ser sintiente si se quiere para justamente no recaer en la lógica digamos de el yo que va necesita control se sienta y se entrevista con un médico esté en una permanente situación o lugar de vulnerabilidad ante el otro ¿no? creo que la vulnerabilidad es justamente efecto de todo ese temor digamos que sentimos este por no saber qué está pasando en mi cuerpo y de repente en chequeos médicos darnos cuenta de si está funcionando bien o mal ¿no? me parece que bueno un buen modo de aproximarse es la comprensión interdisciplinaria y después hay otra rama digamos que trabajan otros médicos por ejemplo hay un hay un artículo de Lentiu que es una médica donde trabaja después tipos de intervenciones terapéuticas digamos que alivian ciertas condiciones psíquicas del paciente como la acupuntura digamos ¿no? es decir medicina que trabaja sobre la base de un diagnóstico en relación a lo neurológico físico y emocional ¿no? bueno hay diferentes recursos digamos ahí que creo que pueden servir digamos para repensar este lugar y esta relación mente-cuerpo sujeto y objeto que creo que está injerta tanto en la práctica médica como en la del filósofo a veces ¿no? de situarse en esa experiencia subjetiva como si nada tuviera que ver el mundo ¿no? digamos o de dónde viene todo eso eso no me acuerdo el nombre muchas gracias Evelyn fue la persona que hizo la pregunta muchas gracias Catalina yo tal vez quisiera de pronto destacar un aspecto que apareció en tu conferencia y que me parece muy importante y que se relaciona con esto y es la idea de que el cuerpo el cuerpo vivido es el mismo cuerpo físico para el paciente es decir uno tiene la tentación cuando oye estas distinciones entre cuerpo vivido y cuerpo objetivo como en separar como se tratase de dos instancias completamente separadas y esa observación de acuerdo con la cual el cuerpo vivido es el cuerpo físico donde sea mi propia experiencia corpórea y física del mundo es muy importante porque nos muestra que para el paciente no hay una distinción si bien a veces puede objetivar su propio cuerpo y verlo como un objeto pero para el paciente fundamentalmente en su experiencia su cuerpo vivido es su cuerpo físico y tal vez en relación con esto creo que no voy a decir realmente nada distinto de lo que tú ya dijiste mejor que yo pero en cierta forma esta esta diferencia de objetos que se presenta a veces en la relación médico-pacientes es ciertamente una fuente de problemas de comunicación como dice Javi Carrell grande que el médico muchas veces se fija solo en el aspecto fisiológico de los procesos fisiológicos del cuerpo en los datos que suministran los exámenes de laboratorio etcétera pero pero no tienen en cuenta la experiencia del cuerpo del paciente y en cierta forma hay incluso dos objetos de conocimiento aquí distintos el cuerpo el paciente perdón pregunta en la consulta por su experiencia de su cuerpo por su propio cuerpo y el médico se fija en el cuerpo digamos objetivo mensurable de ese paciente y esa desimetría no sé cómo decir falta de simetría y de correspondencia entre cuerpo y cuerpo objetivo visto desde la perspectiva del médico genera muchísimos problemas de comunicación y creo que es el foco un poco de la pregunta que hacía Evelyn no sé si quieres comentar algo más al respecto sí es interesante digamos y es muy difícil por lo menos desde la filosofía resulta muy difícil desvincular digamos vincular al cuerpo con una cierta cognición con el cuerpo como vida de hecho por ejemplo hay historicidad en el cuerpo orgánico también qué sé yo bueno el caso que mencionaba yo del trasplante de un riñón tiene su propia historicidad tiene sus variables en sí misma definidas genéticamente lo que se traduce como compatibilidad por ejemplo del órgano trasplantado hay las variables mismas que ante el temor de enfrentarme de no saber si estoy bien bajo esos valores estadísticos no dejan de ser valores variables también la medida del colesterol ideal hasta hace 20 años no era la misma que ahora entonces también ver que esos registros mismos lo orgánico no necesariamente se entiende en este aspecto más fisicalista de desvincularlo de un yo sintiente sino que lo orgánico es de hecho y creo que está muy bien pensarla como un proceso propiamente con sus procesos y con su proceso historicista no desvincularlo digamos eso pero mira que sí cuando mencionas la historicidad del cuerpo uno podría siempre intentar separar como dos historias distintas la historia del paciente con su propia enfermedad y adicionalmente la historia del cuerpo en el sentido meramente orgánico funcional de ese propio cuerpo que tuvo que redactarse por ejemplo a un nuevo órgano e incluso uno podría ir más allá y tratar como de decir bueno quizás hay dos nociones de cuerpo habitual o de cuerpo habitual una noción más ligada al cuerpo vivido y una noción de habitualidad puramente orgánica incluso pero quizás digamos acá construyo mientras hablo contigo en el fondo quizás la habitualidad orgánica digamos el órgano el órgano mismo el organismo mismo de un paciente por ejemplo trasplantado que se ha adaptado a su nueva situación pero que lleva consigo esa historia de de sus adaptaciones posteriores desde el punto de vista meramente objetivo tampoco está completamente separada del cuerpo vivido como tal es decir aquí no en el fondo son muy útiles las distinciones y el estudio digamos aislado del cuerpo objetivo y de la disease o padecimiento meramente fisiológico eso es muy buena esa distinción y es importante sin duda pero en el fondo uno siente que el fenómeno mismo no finalmente no está separado y es mucho más complejo creo que es como digamos análogamente a lo que explica Merleau-Ponty con el miembro fantasma uno está a veces tan habituado a un tipo de incluso interpretación de esa corporalidad que uno ni se detiene a pensarlo cuando Merleau-Ponty por ejemplo dice bueno las llaves que agarro para abrir la puerta de mi casa digo agarro las llaves y estoy suponiendo que son las llaves de mi casa hay un comportamiento similar digamos de muchas situaciones o experiencias haciendo la analogía experiencias orgánicas que hacen referencia a lo mismo en el sentido de que hay cosas que aparentemente se ven así pero en realidad tienen este horizonte este esquema por detrás implican una comprensión de eso en su modo de ser también entonces está bien esta distinción es decir en donde lo physicalista el cuerpo físico no es necesariamente el materialista y es parte de la experiencia vivida de la experiencia interpretada por un otro entonces bueno creo que el ejercicio de esta deconstrucción si se quiere de estos modelos dualistas contribuyen también a repensar que bueno no hay dos personas separadas no es yo paciente frente al médico es un complemento de una comprensión sobre estos fenómenos que aparecen y que aparecen complementados a mi criterio aparecen como complementos muchos pacientes bueno yo lo sé por experiencia directa trasplantados del corazón por ejemplo que son conscientes que están teniendo el corazón de otro y el corazón como dices veñados con toda esa referencia esa carga significativa que implica pensarlo el corazón representa es el símbolo del amor digamos es la simbología en el común del discurso de esa representación tiene una representación una carga significativa muy fuerte no es lo mismo que cualquier otra parte del cuerpo entonces verse de repente con esa experiencia en donde uno recibe nada menos que un corazón está heredando digamos un montón también de condiciones que hacen a ese significado el organismo bueno me parece que hay cosas también interesantes para pensar en relación de qué hablamos cuando hablamos de una enfermedad en términos crónicos también y en contrapartida con el ejemplo que la misma Karen propone pensar en relación a la anorexia algo que aparentemente parece tan vinculado a lo psíquico somático y sin embargo hay experiencias concretas orgánicas en el caso de la experiencia femenina son tremendas hay descompensaciones hay interrupciones de funciones menstruales hay un montón de condiciones también que aparecen ahí que uno no las puede omitir o no las puede apartar de este sentido de la experiencia vivencial parece que son parte de todo un fenómeno gracias Catalina bueno Claudio Amaya formula otra pregunta y agradezco a las personas que están en el chat que formulen sus preguntas de manera completa porque como hay un pequeño lapso de tiempo entre ambas transmisiones entonces cuando hacer una pregunta sin contexto yo no sé a qué se estaban refiriendo entonces agradezco a Claudio que reformuló su pregunta y les pido a los demás que siempre formulen sus preguntas de manera con suficiente contexto para que yo pueda plantearlas Claudia Amaya dice ¿cuál sería tu recomendación para decidir si es preferible que el paciente sepa que su mal es terminal u ocultarle esa realidad para que el paciente continúe su vida cotidiana como lo ves es interesante es interesante la pregunta digamos porque y es es un problema contestarlo desde el punto de vista de lo que implica ser consciente de una enfermedad digamos desde el lugar del médico bueno se tiende bastante a decir a decir la verdad siempre se hace referencia a decir lo que de hecho el otro está transitando me parece que hay una lectura a favor de esa transparencia pero eso no significa digamos reconocerla conscientemente como real entre comillas el tema de la de la conciencia respecto a lo que es la enfermedad tiene digamos adquiere como muchas variables creo yo no es lo mismo que lo digan a que uno lo reconozca como tal y ese también es un ejercicio me parece a mí de aprendizaje no se trata de decir las cosas directamente sino también de entenderlas como tales de yo tomar conciencia de que estoy atravesando por eso bueno en el caso de la anorexia es un ejemplo claro a uno le pueden decir mirá estás sufriendo tal patología está vinculada a una distorsión y sin embargo la persona sigue sintiendo esa disociación sigue experimentando esos efectos propios de la enfermedad entonces muchas veces decirlo en su sentido transparente digamos no implica reconocerlo que eso es todo un tema aparte y bueno eso me parece que yo apunto más como a ese pasaje entre el decir la verdad y tener la certeza de que eso que me están diciendo o de que eso de lo que me están diciendo es ser consciente de eso ser consciente de ese momento enunciativo lo que acarrea ese momento enunciativo también que presupone si decir la verdad es manifestar que estoy transitando una enfermedad terminal entonces que supongo de eso que significa tomar conciencia de eso digamos de ese enunciado que implica implica bueno un tratamiento a largo plazo bajo que circunstancias es tratado ese fenómeno de la enfermedad es decir implica también muchas cosas como esto que explicaba de geniusas es decir cuando una estructura también tiene en sí misma un significado de aquello que se dice decir la verdad implica por lo general todos estos cuestionamientos es decirlo pero también es que el otro lo reconozca como tal pienso yo es difícil la pregunta es muy difícil porque uno siempre se se pregunta finalmente bueno tú decías bueno qué implica saberlo y qué efectos va a causar en la persona que toma conciencia de ello o que no toma conciencia de ello y decide también desconocerlo que también es una posibilidad entonces puede implicar tratamientos a largo plazo decías pero también puede implicar por supuesto un cambio en la manera de proyectarse uno en su vida y quizás uno pensaría que difícil decir no se puede decir sin saber digamos en un caso concreto sin aplicarlo pero y es altamente personal diría yo pero pero uno pensaría que que se tiene o que cada uno tiene el derecho también de de saber lo que pasa consigo y de poder decidir en consecuencia qué quiere hacer entonces a partir de esa noticia pensando pensando también bueno me queda algo importante por hacer o no ahí tengo unas disculpas pendientes que no no he pedido perdón por algo con alguien tengo algo pendiente en la vida digamos que en cierta forma a veces ese derecho de poder uno reformular su vida y contando con la información completa disponible sobre ella pues pues diría yo es muy muy importante pero por supuesto que que la edad o la situación particular pues pueden pueden cambiar esta esta decisión bueno es una pregunta muy interesante y muy difícil y yo no creo que que tampoco hay una única respuesta posible ¿no? claro porque podría darse la inversa también ¿no? decir bueno no es lo que me falta por hacer sino la valoración de un modo de ser que se yo uno podría pensarlo a la inversa ¿no? el denominado disfrutar de las pequeñas cosas de la vida digamos y todas esas cuestiones que se ajustan a una cotidianidad no implican transformación pero si implican ¿no? otra atencionalidad a ese fenómeno que lo vemos como obvio ¿no? a esas cosas que se presentan como obvias también uno podría pensarlo pienso a la inversa pero sí es una pregunta interesante pienso voy a leer un comentario que hizo Evelyn la primera persona que hizo una pregunta en el chat para que simplemente para que lo tengamos en cuenta y lo conozcas porque de lo contrario no lo sabes dice Evelyn sí desafortunadamente los médicos a veces nos quedamos cortos para profundizar en la corporalidad desde otra perspectiva por eso se me hace muy importante este abordaje muchas gracias ese fue el comentario de Evelyn Catalina yo creo que bueno por ahora no hay más preguntas si alguien uno de las personas que quiere que está aquí acompañándonos quiere preguntar o contar digamos su propia percepción del asunto o su conocimiento también en cuanto en cuanto profesional de la salud pues es bienvenida a sumarse a este diálogo mientras tanto de pronto yo enfatizo un poco en un aspecto de tu conferencia y creo que tu presentación digamos apunta mucho hacia el tema de la construcción de la propia identidad y es que creo que esa es precisamente la cuestión digamos que frente a una visión muy cartesiana en donde la identidad era atribuida a un espacio mental separado radicalmente del cuerpo y del mundo lo que propone la fenomenología es una construcción de identidad que está completamente relacionada con la experiencia del propio cuerpo y completamente anclada y situada en un mundo en donde en donde uno se relaciona constantemente con otros en donde la familia hace parte digamos de ese entorno en el que uno vive entonces es una identidad mucho más rica y mucho más completa tú misma mencionaste hace un momento el tema de la historicidad de de esta de esta identidad y pensaba yo oyéndote que realmente lo importante del tratamiento médico del diagnóstico y del tratamiento médico es justamente que que se trata que la enfermedad es algo que modifica estructuralmente la identidad y que en ese sentido cualquier intervención médica en el fondo supone cambios o modificaciones en esa estructura de la de la propia identidad y esto bueno probablemente vamos a profundizar en eso cuando hablemos más adelante de identidad narrativa pero pero es un aspecto muy importante creería yo presente aquí y bueno de hecho hay una experiencia que a mi criterio es bastante novedosa que la estoy empezando a trabajar ahora que es la la percepción de la enfermedad como un evento como el evento sin precedentes es decir cuando la noción misma de eventos tal vez se ajuste o presuponga esta idea de un sujeto que piensa eso como una irrupción de su actividad mecanicista de su cuerpo de alguna manera la noción de evento viene a encarnarse en esta idea de un yo de alguna manera sustancial digamos en donde pareciera que el evento esa sorpresa viene a radicarse en una experiencia perceptiva en particular ahí entran muchas preguntas filosóficas a mi criterio por ejemplo a qué tipo de percepciones deberíamos llamarlas conscientes en la experiencia de la enfermedad cuáles son digamos esas percepciones mediante las cuales tomamos conciencia porque el evento es una manifestación que digamos nos deja perplejos digamos nos deja sin palabras sin poder articular digamos eso que estamos transitando y también es difícil tematizarlo en su generalidad porque digamos aquí en particular trabajé lo que Karen aborda pero si uno piensa en casos de enfermedades mentales por ejemplo se hace más difícil digamos abordar esta cuestión o estas relaciones entre la conciencia lo perceptivo y el darse cuenta de la enfermedad puede haber conciencia sin reconocerla o sin poder ser reconocida como una enfermedad también como es el caso de la psicosis que se yo bueno hay varios registros o enfermedades de orden mental que también se hacen complicadas abordarlas desde esta perspectiva pero yo creo que la noción de evento como ese esa manifestación sublime que irrumpe nuestra comprensión sobre lo que estamos transitando ya implica justamente la idea de una comprensión presupone la idea del yo pensante y está vinculada a esa noción historicista del yo que se cree o que cree entenderse consciente de esa experiencia no sé si se entendió bien pero bueno es más o menos esa Catalina y no podríamos hablar de pronto de acontecimiento en lugar de evento porque no me llama la atención la elección de la palabra evento como yo me sentiría un poco más llevado a hablar de acontecimiento Sí, yo en realidad el concepto de digamos el concepto de evento aparece por ejemplo en la caracterización que es Spenaus digamos de el fenómeno de la enfermedad como un evento irruptivo como ese entramado digamos de un significado que no tiene que ver digamos con lo que yo pueda articular el evento como esta situación digamos de una experiencia que no se puede articular respecto a la noción de acontecimiento no la he visto mencionada hasta ahora no sé cómo sería pensarla la vinculo más tal vez con otros otros procesos más vinculadas a construcciones por ahí pero así el acontecimiento es un fenómeno que acaece y que hace referencia también a la experiencia vivencial así que no sé habría que ver cuál es el origen de las situaciones conceptuales sí no pero me llama la atención porque básicamente digamos el evento como algo que todavía no puedo procesar digerir entender asumir frente a la idea de una enfermedad ya asumida y en consecuencia a la experiencia transformativa que involucra la enfermedad me hacían pensar que quizás en la palabra acontecimiento ya puede haber una conexión más directa con el haber digerido ya o haber procesado ya una una experiencia bueno tenemos una mano levantada entonces gloria adelante enciende tu micrófono con el mouse en la parte inferior izquierda adelante gloria bueno muchas gracias es que tengo dos inquietudes que yo creo que cuando aparece una enfermedad grave o crónica como lo dice Catalina surgen como dos preguntas en el paciente una que pues lo digo por un caso de un pariente pues muy cercano y es que la pregunta que surgió inmediatamente en él fue cuánto tiempo me quedo y y era recurrente esta pregunta ante los médicos y lo otro es esa relación con la gente que tiene al lado qué hacer con los que tiene al lado a quienes les digo cómo les digo lo que tengo porque pareciera además que se tuviera una culpa por estar enfermo y y como ese no querer generarle dolor a a sus otros seres cercanos y y empezar a apoyarse en unos cuantas personas para no para no no decir y lo otro que 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 observo pues es es como esa otra cosa de de mirar el rostro del otro cuando se te acerca que que actitud tiene el otro cuando me ve en en mi gravedad ya en en mi dolor esas dos cosas esas dos o tres cosas quería plantear muy interesante gloria muchísimas gracias catalina gracias gloria en realidad la cuestión de de cómo transitar digamos si hay algo que hay una una cuestión que aparece que yo la he leído no me acuerdo dónde digamos que es el concepto de cansancio hay un fenómeno que aparece en los casos de enfermedades crónicas digamos que es el tener que no sólo ahí está la primera y tercera persona está también la segunda es decir el contexto y el sostén familiar la experiencia de por sí de enterarse de ese diagnóstico y a su vez el entender que la práctica terapéutica digamos justamente por su carácter de cronicidad va a estar siempre por más que dure poco digamos es decir es como una es una intervención constante de hecho se trabaja en diálogo los mismos médicos lo que se denomina los equipos de trabajo ahora médicos que tienen encuentros con los mismos familiares digamos diálogos en torno a saber cómo sobrellevar estas experiencias y estos fenómenos que aparecen en la misma experiencia del enfermo como la culpa o ante la pregunta cuánto tiempo me queda es decir los miedos propios que se suscitan ante esa duda existencial que es la duda corporal digamos la duda del cuerpo enfermo no la duda de que se está enfermo sino bueno dudar acerca de hasta cuándo me va a suceder esto yo creo que es muy importante también el acompañamiento intrafamiliar e interdisciplinario en el sentido de que generan cansancio generan cansancio en la misma experiencia de la persona que lo transita por un montón de factores digamos los mismos controles son controles periódicos que van a durar para siempre y la misma experiencia de tener que someter al paciente y obligarlo digamos de alguna manera a transitar esa experiencia extendida en el tiempo por más que el paciente ya sienta desgano ahí entra una cuestión interesante a mi criterio bioética es decir de también cómo dejar que el paciente decida sobre ese carácter digamos crónico de la enfermedad que implican todas estas características un acompañamiento que implica cansancio digamos por todas las personas en general y sin duda me parece que este tipo de enunciados hacen digamos justamente a estos presupuestos de una enfermedad que se diagnostica como algo que va a acompañar toda una vida que no es reversible y que hay que transitarla desde este lugar cotidiano digamos es decir es parte de esa facticidad de todos estar acompañándola a lo largo del tiempo entonces hay experiencias de todo tipo particulares también es decir está el que va también al médico y siente digamos qué sé yo el caso en particular del trasplante siguiendo lo que ella misma me dice no es solamente el trasplante en sí es una persona que por ahí la medicación digamos hace que se sienta más desganado digamos que sienta dolores persistentes en alguna parte del cuerpo que no estén directamente vinculados con ese diagnóstico en sentido estricto sino que son tiene también efectos que acompañan digamos al paciente cotidianamente y por el resto de su vida entonces bueno son cuestiones fuertes también de asumir gracias catalina hay una pregunta de jason que yo creo que la quiere hacer personalmente adelante jason hola listo muchas gracias por la exposición es muy interesante mi pregunta valida como como si yo fuera una persona pues normal pues como si no tuviera un constructo filosófico porque pues tristemente se ha desvalorado mucho como el quehacer filosófico pues en cualquier área y yo estoy como un poquito cansado de eso y quiero pues como demostrar la utilidad real pues que tiene la filosofía en cuanto a los temas entonces mi pregunta va ligada como a una terquera del paciente porque quien acuda al médico entonces va y directamente lo que busca la cura no busca pues como respuestas alternativas o algo así me refiero pues a pacientes con enfermedades pues digamos más livianas pues porque obviamente un terminal no puede aspirar a una cura entonces mi pregunta va ligada como que propone la fenomenología de forma de una practicidad fuerte para que la persona para que el enfermo reconozca como la utilidad de la fenomenología y la filosofía en en su padecimiento por así decirlo y en su búsqueda la cura y muchas gracias a ti Jason gracias por tu pregunta gracias Jason es interesante ¿no? la pregunta porque es verdad digamos que uno uno digamos tiende ¿no? o va a una digamos frente a una determinada enfermedad siempre espera esta capacidad de que se revierta ¿no? de la cura esto que mencionabas desde la fenomenología por ejemplo Karel usa una terminología que es interesante ¿no? que la llama toolkit que es herramientas fenomenológicas ¿no? las herramientas fenomenológicas para pensar digamos cómo poder abordar el fenómeno de la experiencia de la enfermedad ¿no? yo creo que un punto fundamental es pensar estas herramientas fenomenológicas en proximidad con el discurso médico ¿no? digamos como un complemento un aprendizaje mutuo de estas cuestiones ¿no? no separarse digamos y verlo desde afuera sino hacer una si se quiere pojé y ver cómo ese fenómeno de hecho se da ¿no? o cómo podemos aportar desde el lugar de la fenomenología a esta en general a la experiencia de la enfermedad después está la problemática filosófica básicamente de cómo explicar ¿no? el fenómeno el fenómeno de la experiencia de la enfermedad un poco como decía al inicio de mi trabajo en relación a las patologías ¿no? porque no siempre uno puede explicar ¿no? de la misma manera para cualquier patología ¿no? eso es un problema es decir cómo también abordar desde la lectura filosófica y en particular fenomenológica la cuestión de la enfermedad implica abordarla en su implica o sería una pregunta ¿no? implica abordarla desde su totalidad o implica digamos abordarla desde su particularidad ¿no? no es lo mismo tomar conciencia para un no sé para la experiencia ante la experiencia de la catatonia por ejemplo que tomar conciencia ¿no? ante la experiencia de una enfermedad crónica o tomar conciencia ante la experiencia de no sé una enfermedad pasajera ¿no? anginas supongamos entonces el tipo de experiencia al que hacemos referencia cuando hablamos del fenómeno de la enfermedad también es importante ¿no? lo que sabemos por de pronto digamos que desde la filosofía hay como una determinación conceptual que hace referencia a la relación mente cuerpo ¿no? hay un dualismo instalado ¿no? como criterio de un cuerpo tecnificado disponible para un otro es decir hay rasgos hay herramientas que nos hacen pensar cómo abordar o cómo podemos abordar desde otro lugar esta relación o interacción con otros ámbitos de trabajo ¿no? en el campo de la salud eso pienso no sé si te Jason era ¿verdad? sí Jason sí 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 me gustó la respuesta y también quisiera agregarle algo ¿cuál sería como la diferencia más grande entre pues el que hace el fenomenológico en cuanto a la enfermedad y el que hace de la psicología? Perdón me podrías volver a repetir la pregunta porque no 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 la escuché bien dale pues es la cuestión de de la función de la fenomenología en en el tratamiento de la enfermedad y su diferencia con el tratamiento de la que brinda la psicología porque pues se ha por lo que hemos visto se ha acogido más un tratamiento psicologista de cómo conciliar con las enfermedades que en vez de otros tratamientos como el fenomenológico el psicoanalítico o cualquier otro bueno creo que esto en alguna ocasión lo había explicado ya Andrés esta distinción al inicio no no se trata de hacer una psicología ni de digamos acceder a una experiencia interna ajena para revelar digamos una estructura psíquica de cómo me comporto frente a la enfermedad sino que se trata de ver cómo el fenómeno se da en el mundo digamos cómo el fenómeno aparece como un problema por empezar aparece como algo distinto ir a esa cosa misma que aparece o que supuestamente se vincula con la normalidad con un tipo de experiencia traumática ver un poco este rastreo que yo hacía digamos ver un poco que también la noción de vivencia individual tiene que ver o ese efecto en definitiva de un modo de entender digamos cómo se da ese fenómeno de lo que se trata es de explicar esas estructuras que hacen posible digamos que nosotros estemos entendiendo que por ejemplo el cuerpo tenga que ser trabajado como este no como cosas sin vincularlo a estas instancias afectivas que son parte también de la constitución orgánica del individuo entonces todos estos registros me parece que son los aportes a grandes rasgos los aportes que nos muestra la fenomenología como esa estructura digamos que aparece tal cual es suspendiendo digamos todo juicio de valor respecto a eso simplemente describiéndolas y aportando desde ese método la capacidad de bueno ver por ejemplo por qué resulta tan traumático digamos enterarse de un cierto diagnóstico bajo qué condiciones el paciente sufre hay tratamientos terapéuticos paliativos etcétera digamos que son los únicos para salvar las vidas de una persona entonces evaluar eso desde el modo en cómo se ve me parece que sirve para pensar otras alternativas incluso terapéuticas otras alternativas en torno a la práctica misma clínica desde un lugar más educativo en conjunto no sé pienso básicamente pienso eso pero no desde un psicologismo sino desde la descripción de esa estructura tal cual se da tal cual se presupone en relación con la pregunta de Jason y también con la pregunta o con el comentario muy interesante de Gloria Piedradita hace un rato yo pensaba bueno ella hablaba de cómo los otros los familiares los amigos asumen la enfermedad de la persona y a quién que surge la pregunta a quién le cuento etcétera yo pensaba que socialmente hablando tenemos una cierta incapacidad para entender y asumir la enfermedad del otro ya habíamos no sé habíamos leído en Heidegger los que estudiamos filosofía que no sabemos asumir la muerte del otro claro pero no sólo el tema es la muerte del otro es asumir la enfermedad del otro hay una cierta incapacidad social de tratar estos temas quizá hay algo de tabú también y tenemos en cierta forma como unos recursos colectivos a veces insuficientes para entender la experiencia de la enfermedad entender al paciente para interpretar su situación ver todo lo que hay en juego y muchas veces quienes hemos tenido personas enfermas en la familia o cercanas amigos aprendemos sobre la enfermedad con el otro y el paciente juega un rol muy importante porque le enseña a su entorno sobre la experiencia de la enfermedad y le enseña a sus amigos también sobre la experiencia de la enfermedad y uno aprende con los amigos enfermos muchas veces pero frente a la pregunta de Jason de cómo la filosofía puede actuar yo creo que un poco un intento de actuar y de contribuir a la reflexión sobre la enfermedad está precisamente en la educación y este curso también pretende en cierta forma darle a las personas que no necesariamente estudian filosofía algunos recursos hermenéuticos o recursos de interpretación que les permitan entender un poco más qué es lo que está en juego en la experiencia de la enfermedad porque paradójicamente tenemos una pandemia pero que ha llamado la atención sobre el tema de la enfermedad pero no necesariamente disponemos colectivamente de los recursos para asumir la enfermedad de nuestros amigos y familiares en el medio de la pandemia y sobre eso poco se dice ¿no? entonces creo que la filosofía puede contribuir como lo estamos intentando hacer aquí entre otras muchas maneras creo que hay una pregunta que no he planteado que está en el chat dice Alejandro si conoces o si podrías referenciar algunos trabajos que traten el tema del cansancio o la noción de cansancio en relación con la enfermedad justamente era lo que estaba tratando porque respondí la pregunta en relación al concepto de cansancio y no recordaba el referente digamos así que luego la busco y se la puedo transmitir a Andrés para pasarles datos sobre eso porque hay bibliografía bueno no me acuerdo pero estoy segura digamos bueno de hecho se ha trabajado la sociedad del cansancio y más en particular la experiencia vivencial del cansancio en los casos de enfermedades crónicas Catalina bueno yo quisiera agradecerte muchísimo tu intervención ha sido muy interesante yo personalmente voy a repetirla para estudiarla y apropiármela un poco más muchísimas gracias de verdad ha sido un gusto tenerte aquí ya es la segunda vez que tenemos a Catalina hay una grabación muy buena y muy interesante de una charla que nos dio Catalina en un coloquio virtual que yo organizo y si alguien está interesado le puedo hacer llegar el enlace o mejor dicho lo voy a hacer a través de nuestra lista de correo para que puedan ver la presentación de Catalina sobre el tema de la injusticia hermenéutica en el caso de los de los de los niños de los pacientes menores entonces Catalina de verdad muchas gracias por apoyar este proyecto y por haber compartido este tiempo con nosotros bueno gracias a ustedes gracias a todos por participar bueno además de agradecer a nuestra invitada por habernos permitido contar con su presencia quiero agradecer a la biblioteca pública piloto de Medellín especialmente a Santiago Quintero que nos estuvo acompañando y ayudando en la transmisión de hoy y a las personas de la Universidad de Antioquia de UDA arroba que hicieron posible esta transmisión recuerden que pueden consultar el programa completo de este espacio y ver de nuevo los videos de las sesiones precedentes en el sitio web de la red de investigación en fenomenología naturalizada hermenéutica y teorías de la enfermedad y en el canal de YouTube de la biblioteca pública piloto de Medellín cualquier consulta con respecto a este espacio la pueden hacer a mi correo electrónico andrés.contreras arroba uda.edu.co sus comentarios consultas y sugerencias son en todo momento bienvenidos los esperamos entonces el 7 de abril es decir después de Semana Santa para seguir hablando de la experiencia del cuerpo en la enfermedad muchísimas gracias por su presencia por sus comentarios y su atención y les deseamos a todos un buen resto de semana gracias chao hasta luego chao gracias